Víctimas del conflicto armado en Caquetá denuncian que no han recibido su indemnización por parte de la unidad de víctimas. Ellos aseguran que llevan más de una década esperando su reparación y hasta el momento no han obtenido una respuesta alguna. Estoy de mucho tiempo, yo estoy llegando al aguado y cada rato me dicen que todo está bien, que todo está bien, que ya está listo, que ya está parado para el pago, pero no me llaman ni nada, ni mandan mensajes, nada. Yo quiero saber si van a pagar o qué pasa o por qué no la entregan. Hay mucho, mucho necesitado que en Florencia Caquetá que son displazados, pero a ellos tampoco le han dado nada. Y me va a pesar con esa gente que vienen de San Vicente, otros vienen de Curillo, vienen acá a ver y lo mandan con manos vacías. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hace cuánto ustedes como familia están padeciendo la situación? Exacto, en el 2001, más o menos así en esa década. ¿Ustedes son víctimas? ¿Ustedes fueron desplazados? ¿Qué les pasó? Somos desplazados. Mi padre, que está, él vive, pero entonces él no está viendo con nosotros por el momento, él sí fue desplazado, más dice que ellos lo dicen a los otros, los que lo llaman primero a los otros, pero igualmente no lo han llamado ni nada de eso, ni los citan ni nada. Yo mantengo chuzando allá yendo, o sea, me da mal genio por veces, pero ¿por qué no hacen ni duenas? O si no quieren pagar, no paguen, hermano. ¿Por qué mantienen engañando a la gente? ¿Por qué? Venga, hágale ir a la gente. Hay unos que vienen del Willowtrain del otro lado. ¿Y ustedes han llevado toda la documentación correspondiente y todo? Sí, señor. Ellos me dicen que... ¿Qué me han pedido? Me han pedido siempre, no, el número de cédula y el número de celular. Todo está, todo está bien, los papeles están bien remitidos, todo está al día, pero eso es lo que me dice la señora, la autora. Pero solamente toda hora que voy me dice eso. ¿Quién le dice? Me dice que hay que esperar, que hay que esperar que no han pagado, que no hay que... Pero sí, hay 9.300 tatachecos aquí, en el Willowtrain y Florencia Caquetá. Ya están pagando, han pagado una mitad, pero, digamos, debería pagarnos lo más antiguo. O sea, la gente más... O sea, lo más antiguo es que somos los otros. Más tiempos, que es una década muy... Es muy antigua. Igualmente, y ya justo, hay gente que hasta llora. Han sufrido qué violencia y qué guerra, hermano. ¡Gracias!